Rendimiento de una reacción El rendimiento de una reacción es el porcentaje que relaciona la cantidad teórica con la cantidad experimental realmente obtenida. La cantidad teórica corresponde al 100% de la reacción. La cantidad experimental por lo general es menor o igual al 100%. Aclaración Si la cantidad teórica fue mal medida, por ejemplo mala utilización de la balanza, el porcentaje de rendimiento puede llegar a ser mayor del 100% ya que la cantidad experimental es mayor de lo esperado. El porcentaje de rendimiento se puede calcular a partir de la cantidad química, de la masa, del volumen y de las partículas.